¡Cantolid! ¡Cantolid! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Fuerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viene! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dedo por detrás! ¡Gol! ¡Viene! 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 ¡Viene ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Muy bien, amigo! ¡Malo! ¡Malo! ¡Dani! ¡Dani! ¡No pasa a todos! ¡Aúl! Raúl media punta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, pilla! 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 ¡Vete, vete! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, 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 vete!